¿Cuál es la carrera que organiza el municipio? ¿Cuándo estará lanzando ya la convocatoria? Así es, esta semana vamos a empezar ya con la convocatoria. De hecho ya tenemos todo preparado y bueno, pues nomás para adelantarles tantito, va a ser en la Plaza Mayor, ahí va a ser la salida y la meta. Ah, ok. ¿Cuánta gente tienen pensado reunir? Igual como estos años que desde el 2010 estamos nosotros a cargo de la carrera para 2.000 participantes y obviamente con todo lo que se requiere, el kit de la preparación, la playera, medalla, baños, guardarropa, mucha también sobre todo para cuidar a los atletas, que vaya a haber un percance o algo, seguridad, vamos a tener todo preparado. ¿Cuándo se puede escribir? ¿Cuándo se puede empezar a escribir la gente? Mira, ahí en las oficinas de ahí del municipio, en Desarrollo Social y Humano, que viene siendo en Boulevard Revolución y Colón, y con Yayo en el Bosque Venustiano Carranza, yo creo que a partir del jueves ya empezamos a abrir las inscripciones. ¿Vas a tener bolsa de premiación y las inscripciones van a ser gratuitas? Obviamente la carrera va a ser gratuita para toda la gente, vamos a tener todas las categorías, vamos a incluir obviamente capacidades diferentes, sillas de ruedas, débiles visuales, vamos a dar la oportunidad a toda esa gente que a veces no las toman en cuenta en todas las carreras, bueno, nosotros vamos a incluir a todo tipo de personas. ¿Está pendiente, por otro lado, de la Olimpiada, algún que hay en selectivos para eliminarse y ganar en la etapa estatal? Sí, así es. La semana pasada ya mandamos el camión que viene siendo de Boulevard, fueron tres camiones que iban seis equipos con la maestra Irma Rangel, y esta semana queda el equipo de atletismo, que también van tres camiones, van aproximadamente 70 atletas, y ya nada más quedaría pendiente el equipo de taekwondo. Ok, Torre Unión va a ser sede de algunas eliminatorias, pero regionales de la Olimpiada. ¿Sigue pie esa propuesta o hay cambios? Así es, estuve platicando con el encargado, lo que viene siendo de la Olimpiada 2013, y van a ser aquí las eliminatorias. Está hablando con Inedec, y ya estábamos viendo algunas sedes para darle oportunidad a los chavos, estábamos viendo la Olimpiada Municipal, porque quieren hacer lo de boxe, lo de básquetbol, y viene siendo lo de fútbol.